bien acá estamos en la fábrica ferrari acá el último modelo de la ferrari perchero system perchero system y acá tenemos como usted verá el inspector de prueba de control de calidad sí señor alias mi lorita chuchi porque acá exigimos al máximo nuestros vehículos perchero system está mi lorita hola chichina si acá vamos a mostrar más de cerca acá sí señor mire a la antigua como me lo pidieron falta pintarlo así que bueno vamos a pintarlo después ahora tengo que seguir haciendo otro y bien voy a mostrar ahora bien ahora me muestro día bastante lluvioso nublado amenaza con seguir lloviendo etcétera bien estamos hoy si mal no me acuerdo creo que es martes 28 o 29 por ahí anda de enero del 2014 robertito herrero el invento y acá está mi lora la chuchi sí señor no le gusta mucho que le acerca el celular que se lo quiere comer te gusta qué pasa vamos con el mimo vamos no hagas tonterías no hagas tonterías conmigo no vamos es un celular tontita vamos vamos del otro lado hola mi amor a veces se encabrona la guacha bien vamos a cortar acá esto es para las chicas de badú vermut con papa frita good show que dios y la patria me la demanden